Madre, ¿quién es tu hijo favorito? Pequeña, los quiero ambos por igual Soy tan feliz Eres tú y por mucho, esa niña me da miedo Yo no le tengo miedo a nada Pero esa cosa Me caga en las patas Estamos perdiendo territorio jefe ¡Las coreanas! ¡Jefe, no! ¿Acaso no lo viste venir? No lloren por mí Iré a un lugar mejor En donde me está esperando el amor de mi vida Pero yo... ¿Qué? ¿Espera, qué? ¿Cómo que el amor de tu vida? ¡Ahora dejamos arder al mundo! ¡Adoro los finales felices! Oye, ¿quiere ver algo gracioso? Claro, a ver... ¿Es cara abajo? ¡Es cara arriba! Necesitas ayuda, ¿verdad? Sí, por favor ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No tienes munición! ¡Oh, no! ¡No tienes munición! ¡No mames, me violó! Yo le robo a los ricos Para dárselo a los necesitados Porque yo soy Robin Hood ¡Oh, Dios mío! Gracias, señor Robin Con esto nunca más tendré necesidades Un momento... ¡Espera! Sí, claro Con esto prácticamente soy rica ¡Tienes razón! Realmente se ha desvirtuado el punto Porque no le quitaba a los ricos Le quitaba al gobierno Que tenía impuestos excesivos Convenientemente han cambiado la historia, ¿eh? Antes de que cierre el video ¡Hay alguien que no se ha suscrito al canal! ¿Alguien más? ¿Hay otro? ¿Hay otro? ¡Negas, me!